Ya te he dicho que no vayas, ya te he dicho que no vayas a Trayago al Pozo Condor, a Trayago al Pozo Condor Porque ahí andan los muchachos, porque ahí andan los muchachos, te pueden brincar al chongo Ya te he dicho que no vayas a Trayago al Pozo Condor Negra, ¿dónde están los lazos? Negra, ¿dónde están los lazos? Con que mi amor se amarró, con que mi amor se amarró Negra, ¿dónde están los lazos? Aunque me costara un paso, aunque me costara un paso Pero se me concedió, negra, ¿dónde están los lazos? Con que mi amor se amarró Arriba de aquel cerrito, arriba de aquel cerrito Tengo un banquito de arena, tengo un banquito de arena ¿Dónde se sienta mi negra? ¿Dónde se sienta mi negra? Pijo de garza morena Arriba de aquel cerrito, tengo un banquito de arena En la noche tiro un lazo, en la noche tiro un lazo Y al amanecer loquito, al amanecer loquito Y en la noche tiro un lazo A ver si puedo lazar, a ver si puedo lazar Un amor que ande solito En la noche tiro un lazo y al amanecer loquito Soy el negro de la costa Soy el negro de la costa De Guerrero y de Oaxaca De Guerrero y de Oaxaca No me enseñan a matar No me enseñan a matar Porque sé cómo se mata En el agua hace el azar Sin que se moje la riata Todos echan despedida Todos echan despedida Pero no como las mías Pero no como las mías En la punta de la lengua En la punta de la lengua Traigo a la Virgen María Todos echan despedida Pero no como las mías Agárrese de la riata Agárrese de la riata Que Yali lo reventó Que Yali lo reventó Agárrese de la riata Hasta que encontré una chata Hasta que encontré una chata Como la deseaba yo Agárrese de la riata Que Yali lo reventó Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Palo de la hoja morada Palo de la hoja morada Muéstrame todo tu amor Muéstrame todo tu amor Muéstrame todo tu amor Si no, no me muestres nada Ya me voy a despedir Palo de la hoja morada Palo de la hoja morada Palo de la hoja morada Ya me voy a despedir Palo de la hoja morada Palo de la hoja morada